¡Súper, súper, súper, can, can, can! ¡Súper, súper, súper, can! Ve a todos que vais por la acera Conductores sobre la calzada Ve caución en ciudad, carretera No jugues con el tráfico, nada Otro dice uno que sabe mucho Otro dice todo un súper chucho ¡Súper, súper, súper, can, can, can! ¡Súper, súper, súper, guay! Es un perro charlatan, tan, tan Otro como él no hay ¡Súper, súper, súper, can! ¡Súper, súper, súper, can! ¡Súper, súper, súper, can, can, can! Nos enseña a circular ¡Genial! ¡Genial! ¡Sensacional! ¡Digno de mí! Por su tono de dudco Que acaba de inventarse algo abrumadoramente malvado Profesor de la vida ¡Exacto! Esta es la palabra que se encierra La canallada máxima De mi brillante carrera criminal El colapso tráfico Un nombre precioso ¡Concreto, sucinto y hasta si me lo permite Musical para el oído! Y definitivo Con este plan conseguiré que implementaos en la ciudad Durante 24 horas No puede ser posible Tanta felicidad Llevo varias semanas hasta el muño De que me persigan las conductoras y los guardias Tanta humillación Exigía una respuesta rápida del profesor Malavibra Y aquí está Ese va a ser nuestro campo de operaciones Alteraré los semáforos Interceptaré las vías de comunicación de los guardias Y crearé el mayor atasco de la historia Nos haremos mundialmente famosos Como malvados y perversos Nos Sí, sí, sí Sí, me, me Sí, sí, él se hará mundialmente famoso Usted solito Sí, 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 sí Me, 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 sí Estoy harto de repasar tantas lecciones No hay otro remedio, moscas Si queremos ganar el concurso Si fuéramos a ganar Me parece a mí Que lo tenemos crudo Hoy nos toca circulación por las plazas Eso ya lo hicimos la semana pasada Sí, Lía No te acuerdas Aquí está Hay que cruzar las plazas rodeándolas Nunca por el centro Pasamos a la acción ¿A qué acción? A la de cruzar Primero mirar Después cruzar No sorprender a los conductores Y que el cruce sea por el lugar más seguro O sea, por el centro ¿Y qué os parece si no la montamos de transporte público? Tú con tal de no andar Yo lo que quiero es terminar el trabajo Y aquí lo pone bien, claro Normas de conducta para usar los transportes públicos La primera a pagar el billete ¿Qué dice? Que os enrolléis más que el papel del váter Tienes razón Vámonos a la parada del autobús ¿Y tú qué, Super Khan de campo? Dice que él no puede subir al autobús ¿Por qué? Porque está prohibido Solo se admite la subida de perros lazarillos Pues solucionado Pues yo no tengo manía Sin hacerme esto igual A la izquierda, a la izquierda A la izquierda A la izquierda Adelante, adelante Yo tengo una idea estupenda ¿Cuál? Seguidme y veréis Sígueme y verás A ver este Este no ¿Pero qué hace? Este tampoco Este no me gusta Pero lo que le gusta a usted Es el otro, eh Proceso, con la vibra ¡Perfecto! ¡Perfecto! Pero, ¿vamos a ir disfrazados de eso? Estupenda idea, Día ¿No te parece una idea estupenda, Atasco? No veo al perro por ninguna parte Y si no está, no sé por qué nos vamos a molestar Yo tampoco le veo Pero le vuelo Nosotros también llamamos estuchadas Otras cosas Refugio pecador Ahora, pero no ves Vamos a lo grande, profesor Empezamos queriendo secuestrar a un chucho ¿Y ahora ya estamos pensando en secuestrar un autobús? ¡Shh! ¡Oh, oh! ¡Gracias! ¡Gracias! Siéntese, señora. Gracias, guapa. ¿Qué miras? Tu pachorra. ¿No ves el señor? Sí. ¿No ves que se va a desmontar como alguien no lo deje sentarse? Sí. Pues, ¿a qué esperas? A que se levante otro. ¡Ay! Gracias, joven. Pero bueno, ¿no sabéis que aquí dentro no se puede fumar? ¿Qué pasa? ¿Y eso qué, eh? ¿Lo dices tú? ¿O qué, eh? ¿O qué? El cartelito, colega. Lees y sabes. Ahí va. Es que lo has escrito tú. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Somos los mejores! ¡Somos los mejores! ¡Somos los mejores! ¡Perdonen! ¡Disculpen! ¡Lo siento! ¡Somos los mejores! ¡Somos los mejores! ¡Somos los mejores! ¡Perdone, señora! ¡Pero somos la afición! ¡Sin nosotros no hay partido! ¡A ti la! ¡A ti la ganará! 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 ¡No se atreverán! ¡Somos los malos! ¡Qué un mazo! ¡Al lado de estos! ¡Somos angelitos! ¡Además! ¡Como vamos de monjas! ¡Pues! ¡Qué hermanas! ¡El fútbol! ¡Es más alta nuestra visión! ¡No, señor! ¡Sí, señor! ¡De todos modos! ¡Rezaremos! ¡El fútbol! ¡Para que ganen! ¡El fútbol! ¡Es que hay dudas! ¡Sí, sí! ¡Pero no pienses! ¡Iluminada! ¡Qué pesaditos estáis! ¡Qué pesaditos! ¡Qué pesaditos! ¡Estáis! ¡Estáis! ¡Mucho algo! 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 ¡Quieto! ¡Esto es un secuestro! ¡Pero! ¿Qué es esto? Se están ganando mucho, profesor. ¡Te has equivocado! ¡Te has suelto a equivocar! ¡Estúpido! 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 ¡Toma! ¡Nos sapeamos! ¡Estamos rotos! ¡Sí, mosca! ¡No! ¡Aquí hay un periado mogollón! ¡Eh, Buñaco! ¡Es una por mí! ¡No está Supercán! ¡Mira! ¡No está Supercán! ¡Qué puta la aventura! ¡No vas a enterar! ¡Vamos! 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 ¡Mi significado! ¡Quietos! ¡Quietos, quietos! ¡Temblad infractores! ¡Temblad! ¡Quietos! ¡el Super Agente se me ha llenado! se os va a caer el pelo. Van a terminar todos en el calabojo. Por nuestra culpa. Por nuestra culpa no, por culpa de sus malos hábitos. Hay que esperar la llegada del autobús en la parada. Y sin bajarse de la acera. Y sin quedarse. No nos subimos hasta que el autobús se haya parado por completo. Tampoco hay que subirse cuando ya se haya puesto en marcha. No hay que asomarse por las ventanillas. Porque si no, te quedas sin cabeza, tío. Hay que ceder el asiento a quien lo necesite. Si se viaja de pie, hay que ir agarrado. No hay que bajarse del autobús hasta que no esté parado del todo. No hay que cruzar nunca junto al vehículo del que se acaba de bajar. Siempre hay que buscar el paso de peatones que estemos próximos. No hay que cruzar sin impaired.